¿Cuál es el cuento viejo para el juez? Sé que en la próxima sesión de Cabildo, algunos de los regidores van a decir que quieren meterse a este tema y empezar a indagar y revisar. El anterior alcalde me había comentado que había un acuerdo de palabra en donde el INDABIN había... Ellos metieron parte de muchos recursos del tema ferroviario que ahora se les iba a concesionar por un lapso de aproximadamente 30 años que de alguna manera es una pérdida para el municipio. Pero en realidad cuando platicé con el gobernador del estado me dijo que si es cosa de palabra vamos a volver a recuperar ese tema. Y en la reunión que tuvimos hace una o dos semanas con la gente de la SCT y siempre que vino el gobierno del estado, pues realmente dijeron no hay nada concreto, entonces todavía podemos empezar a ver, luchar y revisar ese tema. Entonces, no hay nada escrito y sé que en la próxima reunión de Cabildo creo que el regidor Ramiro González es el que va a tomar ese tema y va a empezar a meterse y poder ayudar a que lo que más que podamos generar en el tema de ingresos le vaya bien a Matamorra, vamos a estar muy al pendiente de este tema, aunque colaboremos con las instancias federales, por supuesto, que ellos corresponden y parte de los gobiernos de Estados Unidos. ¡Gracias!